...de la orquesta del Maestro Caulero. Y ahora aquí tenemos a Cuco, a Soqui, a Tito, a Dagmar, y a este muchacho, Dios mío, a Cosme, el versátil, el polifacético Luis Antonio Guizocosme. Él es el sube de Luis Víctor. Ajá, ellos juntos pertenecen al grupo, o forman el grupo Alegro. Y los tenemos como invitados especiales esta noche en nuestro espectáculo. Aquí los tenemos. Alegro. Ya todo está tan lejos, que ni el recuerdo puede estar conmigo. Me acostumbré a vivir con el recuerdo de tu amor perdido. Es difícil, muy difícil de amor, me quieras, no lo debieras ni pensar. Es difícil, muy difícil de amor, me confesas, me necesito conmigo. Mi vida es difícil, muy difícil de amor. Mi vida es difícil, muy difícil de amor, me confesas, me necesito conmigo. Mi vida es difícil, muy difícil de amor, me confesas, me necesito conmigo. Mi vida es difícil, muy difícil de amor, me confesas, me necesito conmigo. Mi vida es difícil, muy difícil de amor, me confesas, me necesito conmigo. Mi vida es difícil, muy difícil de amor, me confesas, me necesito conmigo.